Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Muy buenas a mis seguidores de estos espacios espirituales, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por su compañía. La fe es mucho más que estar convencidos de que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, de que somos hijos adoptivos de Dios y de que Dios es el Creador de todas las cosas. Tener fe es confiar en Dios aun cuando no lo sintamos en nuestro corazón, sabernos llamados por nuestro nombre y aceptar la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Pedro fue llamado por su nombre, se abandonó en Dios, se dejó llenar por el Espíritu Santo y se entregó a la voluntad del Padre. Jesús lo nombró fundamento de la Iglesia y le encomendó una misión, la de fortalecer la fe de sus hermanos y asumir esta responsabilidad en la Iglesia. El coraje de vencer todos los obstáculos y transmitir el valor de la salvación a todos los hombres. Veamos qué podemos decir de Pedro. Su nombre era Simón, nacido en Bethsaida, una aldea marinera situada a orillas del lago Tiberiades, o mar de Galilea, donde vivía con su esposa ejerciendo el oficio de pescador. En su primer encuentro con Jesús, la mirada dulce y profunda y la fuerza espiritual del Salvador hizo que este hombre abandonara todo para seguirlo. Jesús le impuso el nombre de Pedro y fue la piedra fundamental de la Iglesia y cabeza de los doce apóstoles y de toda la cristiandad. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer Papa. Pedro roca, Pablo espada, Pedro la red en las manos, Pablo tajante palabra, Pedro llaves, Pablo andanzas y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba, a uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta espada. Veamos cómo los evangelios nos relatan estos acontecimientos. Mientras caminaba Jesús a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Jesús miró a Simón y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Y enseguida les dijo, síganme. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a orillas del lago de Genézaret. Desde allí vio dos barcas, junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Al salir de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien le puso de sobrenombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, porque todos lo estaban esperando. Una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo, Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que había oído, respondió, No temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban. No lloren, dijo Jesús, No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que la niña estaba muerta. Pero Jesús le tomó de la mano y la llamó diciendo, Niña, levántate. Ella recuperó el aliento y se levantó en el acto. Después Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que había sucedido. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos respondieron, Unos dicen que es Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, le preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesía, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En otro momento, Pedro tomando la palabra dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió, Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Llegó el día de los ácimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, Vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió, Al entrar en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan a su dueño, El maestro manda preguntarte, ¿Dónde está la sala en que podré comer la pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron y encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Antes de la fiesta de pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, dijo Simón Pedro, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó, Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado tres veces que me conoces. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Gesemaní, les dijo, Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Entonces Judas al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscan? Le respondieron, A Jesús, el nazareno. Él les dijo, Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo, Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿A quién buscan? Le dijeron, A Jesús, el nazareno. Jesús respondió, Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús le dijo a Simón Pedro, Envaina tu espada, ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. Los que estaban con él, le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El señor dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el señor le había dicho, Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los espero la próxima semana, para seguir con la historia de estos dos hombres valientes y enamorados del señor, que no dudaron en entregar sus vidas, en anunciar la buena noticia a todos los hombres, hasta el martirio. Hasta la próxima. Gracias. Señor, Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, en la arena, he dejado mi marca, junto a ti, buscaré otro más. ¿Sabes bien lo que tengo? En mi marca, no lloro ni espadas, tan solo eres, tan solo eres, y mi trabajo, Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, en la arena, eres como mi marca, junto a ti, buscaré otro más. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras, seguir amando. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo, asiento, así, con mi nombre, en la arena, en la arena, eres como mi marca, junto a ti, buscaré otro más. Señor, Señor, pecado, de otros lados, ansiedad, de almas que esperan, amigo bueno, que así, que así, me llamas, Señor, que así, me llamas, Señor, que así, me llamas, En una arena, este paso mirada, junto a mí buscaré otro mar.